Jorge Valderas, tú tenías una teoría, o no sé si sea una teoría, pero el del dedo. El levantar el dedo de media. ¿Qué significa que te saquen el dedo y por qué lo vemos como un insulto? Este es porque se dice que en años pasados, no sé en qué parte del mundo, había una revisión que se le hacía a las personas, que era mediante el proctólogo, para revisarles cómo andaban allá abajo, pues les metían un dedo, y eso era algo humillante. ¿En ese entonces? Ajá, ajá, que era como que, ay, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces, cada que tú me decías algo, yo te daba la señal de lo que te iban a meter. Entonces suponía que era como humillarte.